Las cosas que suceden en un santuario de animales, en el hogar Provegan. Aquí tenéis a la pelirroja. Acaba de salir de una castración y luego tuvo una pequeña infección pulmonar que afortunadamente ha quedado en un susto. Estuvo hospitalizada y se ha recuperado en un parque ella solita con violeta, que todavía sigue un poquito peor. A su izquierda, este apuesto gallo, es Carlotti. Es el hijo de Fran, uno de los voluntarios del hogar Provegan. Él fue recogido en un parque donde la habían abandonado y tenía un ojo infectado, tanto que hubo que estirparla. Hace poquito ha tenido otra vez infección, todavía le estamos tratando, y por el día está en un parque contiguo a donde estaba la pelirroja. Pero la gallina le encontrase mejor y al ver este apuesto gallo al lado, ha saltado la valla y llevan todo el día juntos. Nosotros hemos estado supervisándolo, no hay peligro porque ella está castrada, pero por si acaso es una nueva relación y hay que supervisar un poco. Y la cosa va, como veis, de maravilla. Se han adaptado el uno al otro, que vamos, da gusto verles. Ahora se están dando un baño de sol y de tierra. Uno de los placeres de ser gallina y vivir en libertad, por supuesto, porque esto no lo pueden hacer en las fábricas de explotación, ni de huevos, ni de explotación de carne. Ya sabéis que las gallinas viven confinadas allí, en esos lúgubres lugares. Aquí, viviendo en libertad, tienen comportamientos como estos, naturales. Buscan las pequeñas cosas que les da placer, como escarbar en la tierra húmeda o darse un bañito de sol a las 4 de la tarde. Estas imágenes son imágenes de un gallo y una gallina felices. Esto podéis verlo en los santuarios de animales, no en los dos, no en las granjas y escuelas. Solo en los sitios donde son respetados y tenidos en cuenta. Gracias por colaborar con el Hogar Provegan y hacer estos momentos inolvidables felices. Un mundo de libertad para todos estos animales que un día fueron explotados y maltratados por el hombre. Hoy viven como ellos eligen vivir. Gracias.